No, ¿se oye? Va, bueno, muchas gracias. Gracias, Merci, gracias Pilar. A ver, el diván es ya nuestra casa y más de nuestros días. Yo hace tiempo que no vengo y si me contestan están aquí. Gracias a todos. Que tengo un buen live. Se va marchando la tarde y me golpea el fardo de la ausencia. A veces las cosas pierden sus formas, como si hubieran sido dilapiradas. Deja que te encuentre, desentristéceme, porque alma no es más que esta continua niebla de llevarte. Desaparezco, resucciono, desaparezco, me deshuelo, desaparezco, emplomada raíz, hasta el fondo. Desaparezco, me desfuego, desapareciendo consumo el polen de belleza. Desaparezco, lavanda gimiendo, desaparezco, me doblo, hasta que me recuerdes. Desaparece, desentumece tu ángel, desoculta hasta el sol tu agalla, derrite el ámbar de tus miembros, en tu membrana desdoblándose. Desaparece, desaparece en la tierra que no has pisado, hasta que te olvide. El sueño de la noche del caballo. Traseras delanteras, traseras delanteras, traseras delanteras. Movimiento estable, como tambor cuadrado, caballo quieto, fuego en silencio. Esta va un poco dedicada a todos mis amigos, todos los que estáis aquí, y especialmente a Marisol Caria, que está aquí, a mi izquierda. Una mujer alada, ella va alada, yo también, y este poema tuvo que ver con un cuadro de ella. El ave que vuela en su atlas, perdón. Como no tengo agua... El ave que vuela en su atlas, hacia los ojos, se mueve despacio. Dice, hasta mañana, hacia adelante, hacia arriba. Se desliza entre las compuertas, se hace mar y paloma en los cabellos. Se inclina y sus manos aterciopelan, violenta negrura. El ave que vuela despacito hacia los ojos, está callando desde el otro lado. A este lado del cristal, sus ojos parecen brillantes estrellas que desde muy lejos desemborronaran niebla. Me cubres, y me he dormido, envuelta, la gota lunar de mi sueño, madeja en su pomo, el miedo y la poma granate. Envuelta, me he dormido, y he despertado alegre, con la copa en la mano. ¡Gracias!